¡Hola Kimochitas y Kimochitos! Bueno, hoy les traigo un maquillaje de Halloween de Calavera Así que voy a estar utilizando la paleta de Imagic color blanco Y con una brocha de color de la colección de sandillas Que en la cajita de información les voy a estar dejando el indirecto de lo que he utilizado Y el maquillaje de los ojos está también aquí en el canal Que también les voy a estar dejando el indirecto en la cajita de información Aquí solamente voy a estar haciendo estos trazos en la mandíbula Y luego voy a estar pintando un poquito Ahora voy a estar comenzando a hacer los dientes con la misma brocha Solamente hago como una bolita y luego jalo hacia arriba Voy a estar utilizando la paleta de contorno de Anastasia Y voy a estar tomando la sombra marrón Para hacer lo que son los contornos del maquillaje Y los bordes de lo que puse blanco Y también voy a estar poniendo un poco de marrón en la parte de abajo Ahora voy a estar tomando otra vez la sombra blanca en crema Y voy a estar haciendo unas bolitas con la misma brocha de do color Pegamento de pestañas y voy a estar poniendo en los círculos blancos Para poder pegar unas bolitas Esas bolitas brillantes son esas que utilizan para adornar ropa, gorros O adornar cualquier cosita Yo las agarré del Daiso Así que pueden agarrar alguna tienda parecida Ahora volveré a utilizar la sombra en crema blanca Y voy a estar haciendo pues la nariz Así como una fresita Primero, luego le jalan hacia arriba Unas tiritas Y bueno que muchitas Esto sería todo por hoy Ya saben que el maquillaje de los ojos Está en otro tutorial Que les voy a estar dejando en la descripción del video Espero les haya gustado este maquillaje Súper fácil Y pueden dejarme sus sugerencias Que más les gustaría ver en el canal Para hacerle unos maquillajes de Halloween Así que ya nos vemos hasta un próximo video Muchas bendiciones Chaito 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 Chaito